hallar el valor de x, bueno de y más x allí tenemos la serie, tenemos 2, 3, 9, 10, 30, x y y entre el 2 y el 3 tenemos más 1, entre el 9 y el 10 más 1 entre el 10, bueno ahí entre el 10 y el 30 también hay, no hay más 1 entre el 30 y el x debería haber más 1 así que el x debería ser 31, el x debería ser 31, ese es x ahora entre los otros números que relación existe, de 3 a 9 por 3, de 10 a 30 por 3, o sea que del 31 al y debería haber por 3 31 por 3 es 93, ese es el y y a nosotros lo que nos piden es calcular y más x y vale 93, x vale 31, eso sería 4, 12, 12, 124 buscamos en las alternativas, la primera cuánto dice? 124, correcto 61, 93 y 31 no son adecuados, la respuesta es la primera alternativa que tiene que ver лучше всего ¿X voy?hi 3, 2, 3, 2, 3, 3, 5…? Gracias.